¡Tu fealdad, mi cabardina! ¡Hazlo rápido! ¡Dámela! ¡Ahora sigue caminando hasta que no pueda verte, ¡stupido perro! ¡Siempre es su culpa! ¡Mírame! ¿Qué le ha hecho a ese pequeño perrito? ¡Te dije que te fuera! ¡Todo el mal que se haga, se paga! ¿En verdad quiere ver algo feo? ¡Estúpido perro! ¡Auxilio! ¿Justo te encuentras bien? ¡Me duele todo mi hermoso cuerpo! ¿Qué ha llegado la hora de irme? ¡No! ¡Muchas por su gentileza! ¡Espero encontrar más personas como usted en el mundo! ¡Estoy segura que sí! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡No!